Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre los mejores lanzamientos de MMORPGs para este 2023 Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, en este caso os traigo una lista de MMORPGs que serán lanzados a lo largo de este año 2023 y más adelante Todos ellos juegos muy esperados y que seguramente la inmensa mayoría de jugadores de MMORPGs le daremos muchísima caña Así que quería comenzar esta lista con el Core Punk, un juego que cuando ya se anunció captó nuestra atención con un diseño y una jugabilidad totalmente lo que sería un MOBA Pero dentro de un MMORPG con posibilidad de ir personalizando personajes, completar misiones, recolección, crafteos, sistema de mejora de habilidades La verdad que es un juego muy interesante que vio parado su desarrollo por los recientes conflictos en Ucrania Pero en los últimos anuncios, vale aquí llega la parte buena, ya nos aseguraron que tendríamos una versión beta que finalmente se retrasaba otra vez Pero que la tendríamos ya durante este mes de enero Así que juegazo que se ve muy atractivo y diferente al resto de títulos que veremos en la lista Que con suerte podría ya ser jugable a finales de este año o inicios de 2024 Estaremos pendientes de esas primeras betas para ir hincándole el diente A continuación gente, tenemos Throne and Liberty Uno de los lanzamientos de MMORPG más inmediatos Ya que está fijado para la primera mitad de 2023 Concretamente debería de caer en el segundo trimestre del año Juego que apuesta con un mundo abierto de una sola zona en la cual los jugadores podrán adentrarse para ir completando retos Llamativo, tiene un sistema de PvP en el cual irá rotando en ciclos de día a noche Que no modificará solamente el combate o las acciones que podamos modificar Sino que incluso afectará algunas habilidades Así como interacciones con el entorno y enemigos basadas en el clima Eventos de mapa, asedios masivos, bosses de mundo Y muchas cosas que sinceramente sobre el papel pinta muy bien Pero como siempre habrá que esperar a probar el juego antes de juzgarlo Ya que hay algunas cosas que todavía chirrían un poco Un juego de la mano de Ensoft, gente Estaremos muy pendientes sobre la fecha de lanzamiento Y yo creo que la mayoría de nosotros pues al menos que menos que probarlo A continuación tenemos Knife Crows, vale Otro MMORPG super interesante Se desconoce todavía muchos aspectos respecto a este juego Si que es cierto que el trailer es increíble Tiene unos detalles preciosos O sea, quiero poner mucho énfasis y destacar muchísimo El trailer que se mostró en la G-Star sobre este juego Lo tendremos disponible en abril de 2023 En su versión coreana Si no sufre retraso, vale Es uno de esos juegos Donde se nos promete devolvernos al verdadero significado de masivo Que yo creo que es una cosa que menciono últimamente mucho en los vídeos Y es que he hecho en falta en los MMOs O sea, está muy bien el tener el multiplayer online Pero ¿Dónde queda el masivo? Pues en teoría tendremos batallas de PvP Capaces de soportar hasta mil jugadores Habrá que verlo gente Temática medieval Y un sistema muy rico de clases Pero no todo podría ser perfecto ¿No? Y es que el juego tendrá sistema de cross Entre la versión de PC y móvil Y por esto digo que no todo puede ser perfecto Porque ya sabemos que al salir también para móvil Faltará por ver como progresa el juego Y sobre todo como son los sistemas de monetización en tienda A continuación gente Diablo 4 Llegamos al primer título de la lista Que para mi estaría en mi top de mas esperados Lanzamiento fijado para el día 6 de junio Podemos acceder hasta 4 días antes ¿Vale? Con las ediciones tanto deluxe como ultimate Y antes de su lanzamiento tendremos también acceso a su beta abierta Para la cual no debe de faltar mucho Teniendo en cuenta la fecha de lanzamiento del mismo ¿No? Diablo 4 será la primera entrega de la saga Que cuente con elementos puros y duros de un MMO Además de la historia base en la cual iremos avanzando y conociendo más sobre el lore Contaremos también con un mundo abierto que compartiremos con otros jugadores Cargador de eventos tanto PvE como PvP Logros, desbloqueables, progresión de gear, habilidades Mediante sistema de equipo, runas, talentos y montones de horas y horas Combatiendo hordas demoníacas ya sea completando la infinidad de mazmorras que tenemos O eventos de open world Sin ninguna duda Ya os lo he dicho muchas veces Podéis esperar mucho contenido de este juego Tanto aquí en mi canal de Youtube como en el canal de Twitch Así que tanto si ya habéis reservado vuestro juego Y os queréis ir enterando de todas las novedades Como si todavía tenéis dudas Y queréis esperar a ver que tal sale el juego Y echar un vistazo Estáis invitados a pasaros por aquí o por los directos A continuación Mención para Wifinder Otro juego que si buscamos en Steam Lo podremos encontrar bajo la etiqueta de MMORPG Eso sí, sería un MMORPG diferente Especial ¿Vale? Un juego que llamó mi atención Cuando se presentó en los pasados Game Awards Y que fue directamente a mi lista de juegos esperados Es más, lo tengo aquí todavía apuntado en el cuaderno Podríamos decir que se trata de un MMO más light O más liviano ¿Vale? Tiene pinta de que no va a demandar tantísimo tiempo Y tendrá un sistema de clases y habilidades Bastantes fáciles de entender Con los típicos roles de tanque, support y DPS Debo decir que tuve la suerte de jugar su última beta Y poder testear varias de las cosas Aunque no se puede comentar obviamente nada sobre ello Lo que sí que os puedo adelantar Lo que sí que os puedo decir Es que después de haberlo probado En un estado que yo considero bastante precario todavía Mi interés por el juego no ha bajado en absoluto Estaremos muy pendientes a la fecha de próximas betas Ya que tendremos varias a lo largo de este año Así como de su lanzamiento Entramos ahora con Blue Protocol MMORPG Que se lanzará en la segunda mitad de 2023 Tendremos varias betas también hasta su lanzamiento Por lo tanto es que si os dais cuenta Se viene un año cargadito entre lanzamientos y betas De MMORPG pero a saco Otro de los juegos que debo decir que tengo muchas ganas de catar Pese a que no contará con PvP Lo cual pues para mí es el mayor defecto del juego Dejando esto de lado Tendremos un MMORPG gratuito Que llegará en español Y con un mundo cargado de contenido Mundo que también estará separado en canales Capas, ladders Como prefiráis llamarlo Con un sistema de progresión basado no solo en sus clases Y los equipos como suele ser de forma habitual Sino también en efectos elementales Y sockets con potenciadores Que podremos ir personalizando Si queréis más información sobre Blue Protocol No doyéis en echar un vistazo Tanto a los vídeos que ya he subido Como a los que iré subiendo próximamente en el canal Si os dais cuenta lo que es el esquema de lanzamientos Así como de betas a lo largo del 2023 Con los juegos ya mencionados Nos queda todo bastante apretado Y es que va a ser un no parar Pero si nos vamos un poquito más allá Tenemos Archage 2, ¿vale? Otro juego Del cual también podréis encontrar la review Que subí recientemente al canal Anunciado eso sí para 2024, ¿vale? Archage 2 Lo que pretende es traer todas esas mecánicas Y sistemas que también funcionaban En su primera versión Puliendo y mejorando los apartados Donde más fallaba Visualmente, debo decir que se ve muy bonito El trailer también es impresionante La verdad es que en general Todos los lanzamientos que tenemos Tanto para este año como para próximos años Tienen muy buena pinta Pero quedará ver más en profundidad Su sistema de combate De progresión Monetización importante Y demás A continuación No me he olvidado de él Como no iba a mencionarlo Ashes of Creation, ¿vale? Creo que no hace falta decir nada Sobre este juego Ya en su día se anunció Con esa promesa De renovar el género De los MMORPG Con un sistema innovador En el cual Las decisiones de los jugadores Pues iban a repercutir Directamente en el desarrollo Del entorno Los eventos que darían lugar También Con un sistema Tanto de enfrentamientos Contra voces Como de asedios masivos Muy a la vieja escuela Que la verdad Tiene muy buena pinta Juego que yo creo Que estará en la lista De muchos de nosotros Juego que ya lleva Mucho tiempo en desarrollo Sí que es cierto Que se va haciendo Un seguimiento Bastante cercano al mismo Ha tenido muchas fases De prueba Y sinceramente Espero que sigan puliendo El sistema de combate Ya que Desde mi punto de vista Aún les falta Para que se sienta Atractivo Y totalmente fluido El resto de aspectos En torno Ambientación Arte Me parece brutal Pero sin ninguna duda Yo creo que el lanzamiento De ases of creation Se va a ir a 2024 Como poco Y me parece Que estoy siendo Muy optimista Vamos ahora Con palia Otro MMORPG Que también captó Nuestra atención Cuando se anunció Su primer trailer Con un montón De gente Competente Detrás de este juego Cosa que yo creo Que hace que sea Muy interesante Y una buena apuesta Dentro del género Y del cual Ya llevamos mucho tiempo Sin recibir una nueva Actualización Respecto a su rumbo Por lo que no nos queda Otra que seguir a la espera De momento ignoro Si tendremos alguna Versión de prueba A lo largo de este 2023 Pero sin ninguna duda El lanzamiento Se nos va para 2024 En adelante A continuación gente Soulframe ¿Vale? Otro MMORPG Gratuito Que tendremos disponible Allá por 2025 De los desarrolladores De Warframe Todavía falta mucho tiempo Para este juego Lo sé Pero tenía que meterlo Porque yo creo que Va a ser uno de los pesos pesados Que tengamos por entonces Tiene un apartado artístico Muy cuidado Se va a buscar en este juego Una interacción muy potente Entre el jugador Y el entorno Y la verdad Que yo creo que es un juego Que apunta muy alto Y simplemente Viendo la trayectoria De la gente Que tiene detrás Podemos esperar Grandes cosas Del mismo Importante el tema Del free to play No tenemos más que fijarnos En la progresión De Warframe Un juego que empezó De muy a menos Se ha acabado muy a más Por lo que otro título Muy interesante De la lista Que la verdad Después de ver su trailer Pues te deja con un poco De hambre De ganas de más A continuación gente Vamos al MMO de Riot Todavía sin nombre Todavía sin teaser Todavía sin trailer Todavía sin nada No podía terminar esta lista Sin mencionar Este MMO Para mí Es el más esperado De todos O sea Os lo digo Sí El que más ganas tengo de jugar El que más fe tengo También ¿Por qué no decirlo? Pero al mismo tiempo El MMO de la lista Que aún tendremos Que esperar durante más tiempo El lore de Runaterra Es increíble Cantidad de rincones Que tienen todas sus regiones Infinidad de campeones De personajes De criaturas Y un juego Que tendrá una Fanbase enorme Con infinidad De posibilidades Ya lo dije en su día Y lo repito Es uno de los juegos Que me tiene más hypeado Todas las novedades Las pienso ir cubriendo Pero al milímetro Es el que más Voy a ir siguiendo A largo plazo Así que cualquier tipo De novedad O información Nos quepa duda Que todo lo que vaya saliendo Lo tendréis en el canal Si o si Yo creo que 2023 Puede ser Un buen año Donde finalmente Ya se nos anuncie Algo respecto Al juego Así que muchas ganitas Mientras tanto Si aún no lo habéis visto Podéis echarle un ojo También aquí en el canal De Youtube A la entrevista Del director del proyecto Greg Street Porque no tiene desperdicio Y ahí podemos sacar Bastante información Cogiendo un poco Con pinzas Y entre líneas De lo que podría tener Y no tener Este MMORPG Hasta aquí el vídeo De hoy gente Obviamente no están Todos los lanzamientos En esta lista Si no nos vamos A un vídeo De una hora Pero si todos aquellos Que quería destacar En cualquier caso Si habéis echado Algún título En falta Me lo podéis dejar Como siempre En comentarios Espero que os haya gustado El vídeo Si es así No olvides dejar Vuestro like Cualquier cosa Que queréis añadir Para eso tenéis La cajita De comments Aquí abajo Como siempre No olvidéis seguirme En mi canal De Twitch Donde estaremos Cubriendo todos Estos lanzamientos Novedades Información Noticias Además hacemos Debates Constantemente Sobre MMOs Además de mi Twitter Arroba YugoGames Donde voy compartiendo Información Y resúmenes De las noticias Más importantes Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós